Nos vamos con el próximo temazo para que agarre a su morrita y la zapatilla sabrosona esta noche Dice Andale viejo, aprovecha porque ya casi nos vamos Para los novios recién casados, muchas felicidades, enhorabuena Para los recién casados el taca Seguí con el distinguido, aquí le vengo a cantar Lo que aprendí de mi padre, pues se lo vengo a entregar También le canto a Barro Alto, donde hay mujeres hermosas No más que no sean celosas, para todas va mi canto Soy un hijo de mi seguido También me gusta cantar Y a las mujeres bonitas yo las vengo a enamorar Y así bonito, bonito, mis elegidos Oye A ver si ahora si se me hacen Yo le canto a las güeritas, a las fetitas También a las santas y bajitas, a todas las sé querer La mujer que a mí me quiera, que me entregue el corazón Me requería de ver a la muerte, yo soy cumplido Y así, pollito del distinguido También me gusta cantar Y a las mujeres bonitas, a todas las sé querer Y a las mujeres bonitas yo las vengo a enamorar Y así, pollito del distinguido Y así, pollito del distinguido ¡También me gusta cantar! Y a las mujeres bonitas yo las tengo en tu amor ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Que Dios nos lo venía! ¡Que a nosotros no nos olvide! ¡Gracias! ¡Se elegimos de Tierra Caliente! ¡Agradece a todo corazón! ¡Andale, se está despidiendo por nosotros! ¡Gracias al ingeniero de audio, doñero de luces! ¡A todo el staff técnico! ¡Muchísimas gracias! ¡Que a nosotros no nos olvide! ¡Se elegimos! ¡Andale, se te da! ¡Esta noche el famoso Mickey! ¡Escucha a Luis Ángel Guevara en la batería, güey! ¡Oy, nomás que chingón, güey! ¡Perrazo de Luis Ángel, eh! ¡Viento se está quedando, tema de ese lado! ¡Continuamos avanzándole!